Bienvenidos amigos del equipo Perro Zorro a la cascara Cordones de Agua ubicado en el distrito de Loma, Isamora Saludos amigos del equipo Perro Zorro estamos un poquito más allá del límite del Parque Nacional Podocarpus y nos ha caído una neblina bien fuerte y estamos aventurando por aquí a ver que encontramos y hemos visto una cascada maravillosa de repente vamos a ir a explorar el ingreso a esta cascada la verdad es un poquito difícil de explicarlo acabamos de pasar el límite entre Loja y Isamora ya estamos en la parte perteneciente a Isamora yo le depongo más o menos un kilómetro, dos kilómetros van a encontrar esta alcantarilla y esta es una pequeñita cascada, una pequeñita quebrada por esa quebrada es que tienen que seguir el camino entramos por aquí, hay que tener bastante cuidado uno de no caerse en la alcantarilla también los pilos son un poquito peligrosos y sobre todo tengan cuidado que la entrada está custodiada por unos árboles bien espinosos así que cuidado con poner la mano ahí y después de aproximadamente 10 minutos de caminata hemos llegado a la cascada que le vamos a denominar bueno debe tener algún nombre pero por defecto es nuestro grupo hilos de agua como ustedes pueden ver son unos hilitos muy pequeños de un agua sumamente limpia y hermosa ¿qué tal amigos? para llegar aquí a la cascada hilos de agua hemos demorado 10 minutos desde la carretera hasta aquí super corto la razón por la que le hemos llamado chorrera hilos de agua es porque bueno tal vez no se aprecie muy bien en el video pero la cascada se compone de una serie de hilos o filamentos de agua que descienden por una pendiente vertical de piedra la verdad un lugar maravilloso para poder conocer y observar muy cerca de la carretera a 10 minutos bueno y supongo que esta cascada ya debe tener algún nombre o esta chorrera pero nosotros le hemos puesto cordones de agua en primer lugar por la forma particular que tiene de los filamentos de agua que bajan desde la montaña y en segundo lugar un honor a que son los cordones de los zapatitos desgastados pues con ustedes Janina Rodríguez de Zapatitos Desgastados amigos les hacemos la cordial invitación para que estiran las respectivas páginas donde estiran toda la información de los lugares turísticos que visitamos y puedan también ustedes visitar sigan la página de Perro Zorro el canal de Youtube y también la página de Zapatitos Desgastados felicitaciones por la esta es la primera cascada en honor a Zapatitos Desgastados y cuando aparezca el dueño con el nombre correcto pues ya le cambiamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!